Vamos a seleccionar tres frases y ustedes me van a decir quién cree que dijo esta frase, ¿ok? Vamos. A ver si le llaman los diáneros o no, puede ser, lo dijo alguien del espectáculo. Piensen en cualquier persona, pero si o si tienen que decir a alguien. Vamos con la primera, Marian, dale. A ver, ¿qué se les ocurre, queridos invitados? A ver. Primera frase. Daría mi vida para que no vuelva el kirchnerismo. Ah. A ver, ¿quién la dijo? La chiqui. La chiqui. ¿Quién la dijo? Sí. ¿Se copia alumna? Ok. ¿Quién la dijo? La chiqui. ¿Sí? Sí, sí. La chiqui, me maté. A ver que lo dejo y sí. Esta era muy buena. Esta era fácil. Era muy... Bueno, dale, arrancamos así. A ver, se cancherían todos. A ver, vamos. Dale. Yo quería que se fueran los kirchneristas. Yo quería que se fueran. Yo daría mi vida, mi vida, para que el kirchnerismo no vuelva. Y para que la cámpora no aparezca nunca más. Yo daría mi vida, mi vida, para que el kirchnerismo no vuelva. Y para que la cámpora no aparezca nunca más. Las caras que se ven acá. A ver, ¿qué es la decisión de esta frase que dijo Mirta? Bueno, es un abono directo a la grieta. Me parece que es aplicable a otros momentos de la Argentina, ¿no? Es muy válido decir, daría mi vida porque nunca más estemos en dictadura cívico-militar. Daría mi vida porque no haya más un pobre. Daría mi vida porque no vuelva al kirchnerismo, teniendo en cuenta que le guste o no le guste a la señora Mirta Legrán, y le pese a quien le pese, tiene una adhesión importante y ha logrado, es imposible negar, importantes cuestiones en el país, avances a todo nivel, educativo, social y de derechos humanos. Me parece una frase demasiado dramática para un gobierno democrático. ¿Y crees que daría la vida por eso? Bueno, ella lo dijo, no sé quién para despedecer las palabras de una señora mayor. A ver, Elisa... A ver, Elisa... A ver, Elisa...